Estamos aquí en el momento que hemos estado esperando toda la noche Este momento tan especial, gracias de verdad por regalarnos La Diva de la Banda y Espinosa Paz Esta canción que es tuya por supuesto Sigue una canción que me llevó La Diva de la Banda Sí Mariachi también En mi primer disco de Mariachi Y la verdad no sé si conozcas la historia A mí Pepe Garza me dijo Diva, hay una canción muy buena Me gustó para grabarla en mi primer disco de Mariachi Y me la piden mucho Y aquí para concursar utilizan mucho esta canción Entonces, Mr. Garza, gracias por la visión No, al contrario Gracias por la visión Por eso es Mister Música, carnal Por eso, por eso En la voz de estos dos grandes intérpretes La Diva de la Banda Jenny Rivera y Espinosa ¡Bravo, bravo! Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones El olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y el que era dulce No llega el olvido Se queda dormido Mientras yo me muero Y el olvido no ha llegado Y esa no es porque se vea ¡Bien! ¡Mucho! ¡Ajá! 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 Me está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento mi mente no te olvida Te extraño y te quiero también Por tus recuerdos y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero